La arriesgaron el premio Shoji. Están en lucha los competidores. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El número 4 va resueltamente en busca la hangüera. El 5 por el lado interior de la pista viene corriendo el 1. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 3. Más abierto viene corriendo el 13. Desde el fondo el 16. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 1.000 metros. Pasó a comandar la carrera. El 5 va estirando 4 cuerpos de ventaja. La segunda ubicación viene corriendo el 4. En la tercera ubicación viene corriendo el número 1. Más atrás lo viene haciendo por el lado interior de la pista. Número 6 abierto el 3. Ganando terreno abierto el 13. A varios cuerpos lo viene haciendo por dentro el 2. Más abierto el 16. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 1.000 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes siempre como puntero. El 5 medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Por dentro tropeza el número 6. Más atrás del fondo viene ganando terreno. En busca de los puestos de vanguardia el 13. Descuentan los últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha de la verantera. Por el lado interior de la pista el 5. Pequeña ventaja sobre el 4. Que va decididamente en busca de la vanguardia. Pasa a comandar. Más abierto viene atropellando el 13. En larga carga abierto el 16. Descuentan los últimos 220 metros para el disco. Como puntero el 4. 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 13. Que va decididamente en busca la vanguardia. Varios cuerpos el 16. 50 metros. Mira lucha en cabeza. Cabeza 4 y 13. 3 y 4. Pocos metros. Abierto domina el 13. Se impone con claras ventajas sobre el 4. Desde el fondo el 10 cuarto. El 16. Y cruzaron el disco.